Pa' que me diga el tiempo libre, me preguntaré ¿Por qué al final nos olvidan de su duda? Que me abro todo y como es que en una hora se amó la hora de ti ¿Y de dónde crees que diga el tiempo libre? Me preguntaré ¿Por qué al final nos olvidan de su duda? Me preguntaré ¿Por qué al final nos olvidan de su duda? Me preguntaré ¿Por qué al final nos olvidan de su duda? Me preguntaré ¿Por qué al final nos olvidan de su duda? Me preguntaré ¿Por qué al final nos olvidan de su duda? Me preguntaré ¿Por qué al final nos olvidan de su duda? Me preguntaré ¿Por qué al final nos olvidan de su duda? Gracias.